Lo que quieren es el espectáculo. Es que si voy, porque a mí me gusta decir lo que pienso, si voy y les digo a ustedes, voy a estar en la Colonia Regeneración, en Acapulco. ¿Sí? Me van a ir a ver muchos, porque el Renacimiento, exactamente, el Renacimiento. O en Emiliano Zapata. Me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo. Pero me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. Si no he ido por eso...